Oye, ¿cómo ha afectado, ahora que se menciona Pinterest, Pinterest, Instagram, y antes hablando de las pampas también lo mencionabais, ¿cómo ha afectado redes sociales a las flores o a la imagen de las flores que tenían las novias? Bueno, ha beneficiado y ha adjudicado las dos cosas. Primero porque abre mucho el abanico de posibilidades y vienen con ideas más claras, porque han visto mucho, pero casi todas las imágenes, el color y la luz y todo, está alterado. Con lo cual, muchas veces buscan unos tonos o unos colores o una imagen que dices, bueno, estás cogiendo un trocito, está quemado, y esto en la naturaleza no nos lo ofrece. O sea, esto, luego en foto lo verás, pero al natural no. Esto nos perjudica a veces, pero ahora que se lo explicamos lo entienden perfectamente. Pero en cambio sí que nos facilita que la gente venga con una idea muy clara de lo que tiene. Y ahí, y una cosa que intentamos nosotras es no copiar nunca. Y claro, cuando vienen, es que quiero esto exactamente, bueno, lo interpretaremos, pero no lo copiaremos nunca, porque es... Copiar una cosa que ya está hecha, no tiene ninguna gracia ni para ellos ni para nosotros. Y hasta el día de hoy nos ha salido bien, y lo hemos hecho bien, y no creo que sea una cosa difícil, porque realmente en una foto puedes interpretar cosas y un espacio que no es para nada el que después sea. Si quieres consejos para tu boda, entra en houstontenemosunaboda.com Si quieres ver un montón de vídeos de boda, para inspirarte o para emocionarte, entra en ensu.es Si quieres vídeos corporativos emocionales y con valor añadido, ya sea para tu empresa o para tu marca, entra en camarote.tv ¡Bum! ¡Gracias! ¡Gracias!